Música Estamos con el arqueólogo e historiador Federico K. Mandoy, autor de varias publicaciones. Comencemos hablando sobre su último libro, Machu Picchu. Usted dice que antes que nada Machu Picchu fue un centro de administración agraria, de producción de alimentos. ¿En qué sustenta su afirmación? Bueno, mire, el país de los incas, el Tahuantinsuyo, pues en extensión es enorme, ¿no? Desde la frontera ecuatoriana con Colombia hasta el sur de Chile, noroeste de Argentina, ¿no? Pero lo que corresponde ya a nosotros, lo que se llaman los Andes Centrales, el Perú, ¿no? Si echamos una vista al territorio, nos damos cuenta de que es muy reducido en campos aptos para el cultivo, o sea, en tierras aptas para el cultivo. Eso lo podemos constatar fácilmente si recordamos nuestra costa, una costa de no sé cuántos kilómetros y sin embargo, bueno, en su mayor parte desértica, ¿no? Solamente los valles, los valles que originalmente eran hilachas y que el hombre las ha extendido, ¿no? Ahí es donde se cosecha. Se sale del agua, del río y árido, 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 árido. Bueno, en la sierra, lo mismo, los contrafuertes andinos que dan a la costa, completamente áridos. Y en la sierra misma también los cerros, etc. Por eso es que los antiguos peruanos llegaron a construir esas maravillosas, esos maravillosos andenes. Esa es mi teoría, no mi hipótesis, probablemente con la idea de producir, de producir alimentos para en un momento dado tener un excedente de estos y remitirlos, llevarlos al Cusco, en fin, a diferentes sitios. Sobre todo en épocas a los silos, a los silos, a los, ¿cómo llaman otra palabra?, a los almacenes para poder tener la comida suficiente en tiempos en que se producían las anomalías climáticas que son eternas. Se llama el niño, dirían, debería llamarse el viejo o el viejísimo, porque es muy, muy antiguo, ¿no? Y eso fastidiaba a los agricultores, sembraban bonito, ¿no? Como hoy, también hoy todavía se puede experimentar eso, con que era devoción a la Pachamama, le derramaban su chichita y todo lo demás, y luego venía una sequía y no prosperaba el alimento, ¿no? O, por lo contrario, lluvias, caían lluvias torrenciales y estas también valograban las chacras, ¿no? Entonces, este, para tener, pues, más alimentación, para tiempos difíciles, sobre todo almacenándolos, me parece, tengo la impresión, después de tantos estudios que he hecho, que, este, los incas, pues, se proyectan, es un proyecto estatal, ¿qué es un proyecto? Estatal, siempre lo digo, un proyecto estatal, y construye, no solamente Machu Picchu, siempre estamos acostumbrados a pensar en Machu Picchu, pero tenemos, pues, Choquequirao, que ahora ya está sonando, tenemos Guiñayhuayna, tenemos Intipata, tenemos tantos otros, Puyo, Patamarca, una serie de bitcos y todo, una serie de construcciones alrededor de las cuales hay una andenería enorme. Intipata, por ejemplo, en el caso de Intipata, en la parte superior del montículo, donde aparece una, unas construcciones, como viviendas de los, de los, de los que trabajaban, pero de todo lo demás, un, ¿qué puedo decir?, 20, 40, 60, 100, 100% más, es todo andenería, andenería, eso lo comprueba que era esto. Y en Machu Picchu también, se están encontrando otra vez en las faldas, cubiertas por el monte, andenería, que no se le daba mucha importancia antes, porque, bueno, ya Machu Picchu estaba bonito, la parte buena, este, admirable, ¿no?, el famoso torreón, ¡ay, qué lindo!, ¿no?, pero, pero, con las limpiezas y cosas que están haciendo, en las faldas, más andenería, más andenería. ¿Qué significa eso?, claro, ya, no quiero decir, ¿qué significa eso?, que probablemente, también Machu Picchu, como todos los otros centros, fueron construidos para producir más alimentos, y, pero al mismo tiempo, usted me preguntará, ¿no?, pero, ¿por qué lo hicieron con tanta belleza, todas esas construcciones, una belleza increíble, ¿con qué tecnología? la respuesta sería, para que estos, esta, la parte, digamos, monumental, o no lo sabrón, dene, monumental, sirviese para, como, como sede de culto al mismo tiempo, sede de administración y al mismo tiempo de culto, pero, ¿de qué culto estamos hablando?, del culto a la Pachamama, ¿no?, y, en primer lugar, a un dios invisible, que yo llamo dios del agua, profesionalmente, y que se materializa en los apos. Desde su punto de vista, ¿cuál ha sido el principal aporte de este libro, de Machu Picchu? Bueno, este, yo estoy muy feliz de que la universidad haya publicado este libro, ¿no?, aunque, como digo, no, no es que con esto me haya llenado de dinero, ¿no?, feliz porque he trabajado tanto en esto, de Machu Picchu, desde que era muchacho, yo debí, debí, este, no homenajear, sino dedicar este libro, de dos tomos enormes, como usted ha visto, ¿no?, dedicarlo, dedicarlo a Manuel Chávez Bayón, que fue mi maestro, cuando yo todavía era estudiante, de último año, este, tuvimos la oportunidad de hacer un viaje en la universidad, un viaje que fue auspiciado por la Universidad de San Marcos, ¿no?, de un grupo de alumnos, ¿no?, y yo me quedé más tiempo, yo me quedé más tiempo, y justamente con Chávez Bayón, que era arqueólogo, un arqueólogo, pero nato, de primera, con qué ojo, qué visión, y con él, es que yo, por primera vez, recorrí Machu Picchu como si fuera de la mano, como si, como que me llevara de la mano, de un, de un, este, de una estructura a la otra, explicándome en detalle, ¿no?, y mi gran maestro ya falleció hace tiempo, ¿no?, era mayor que yo, sí, era de puno, pero cusqueño, ya, porque se había, había pasado desde su niñez, su vida en el Cusco. Con este libro trae abajo varios mitos respecto a Machu Picchu, ¿no? No, creo que traiga, hay muchas, muchas, este, hipótesis, bueno, pero yo presento la mía, ¿no?, que ya la he explicado. Hay otras hipótesis, por ejemplo, de que fue, en una hipótesis antiguas, de que fue un, un lugar de, donde estaban las atlias, de atlias, no, atliaguase, enorme atliaguase, bueno, no, 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 no me parece, y así hay varias otras opiniones, ¿no?, que, atliaguase, ¿por qué?, porque en un primer momento se encontraron esqueletos de mujeres, más que de hombres, ¿no? Entonces, ah, no, es atliaguase, pero ya mientras tanto, con las nuevas, con las siguientes, o las excavaciones y estudios, exploraciones que han hecho, o sea, Astete y otros más, en el Cusco, este, ya sabemos de que no había esa diferencia, en ningún momento, había mujeres y hombres, o sea, matrimonios probablemente, y niños también, hay cadáveres, o mejor dicho, esqueletos de niños, o sea, familias, que trabajaban, pues, trabajaban, la mujer cocinaba, trabajaban para, este, una, ¿qué me puedo decir?, para lograr excedentes, eso era la idea, pues, no para comer nada más, ¿no?, sino para lograr excedentes, ¿cómo?, por orden, o por qué?, orden del Inca, del Inca Pachaculte, probablemente en esa época, de florecimiento del Inca, ¿no?, para que, bueno, ya sabemos, para que hubieran más alimentos, para tiempos, este, difíciles en que se presentaba el fenómeno del Niño. En los últimos años no ha habido más investigación científica respecto a Machu Picchu, ¿no? Bueno, este, hay un señor Astete, un arqueólogo Astete, muy respetable, que está al cuidado, está al mando de todo Machu Picchu, de que el turismo llegue ordenado y todo esto, ¿no?, pero también está haciendo trabajos, 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 ¿no?, pero no hay una novedad grande. Bueno, sí, un francés llamó la atención sobre una, sobre una tumba cerrada, en un sitio, ¿no?, con una lápida grande, detectó, a través de estos nuevos mecanismos, mecanismos, tecnología, detectó que habían adentro restos de, restos óseos, ¿no?, o sea, tumbas probablemente, ¿no? Y, bueno, pensó de que era la tumba de Pachacútec, de la que se habla, pero no se ha abierto tampoco, además, este, de acuerdo a la información que él tiene, eso es, con estas tecnologías obtenidas, con estas tecnologías modernas, se ve que no puede haber sido la tumba de un jerarca, de un personaje como Pachacútec, tal vez de algunos, algunos, este, administradores, o dedicados, algunos personajes dedicados a dirigir el culto. Cuéntenos sobre sus otros libros, como Chachapoyas, los constructores de Cuelapi, Pachatén, es la cultura más investigada por usted, ¿no?, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Miren, este, por, que yo debí nacer en territorio de los antiguos Chachapoyas, y no nací ahí, mis padres vivían ahí en un pueblecito bien pequeñito, mi padre era alemán, mi madre la vallecana, y, este, vivía en un pueblecito pequeñito, o sea, mi padre, bueno, vino después de la Primera Guerra Mundial, en 1922, 1924, y no le gustaba la ciudad, así que después de casarse con mi madre, se fue a vivir por esos sitios, ¿no?, con la idea de hacer negocios con café, en fin, sembrar café, pero nunca le fue bien, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vivían ellos en un pueblecito que se llama Vilaya, justamente Vilaya está muy cerca del famoso Gran Vilaya, que ahora le han puesto Gran Vilaya, el nombre de Gran Vilaya le han puesto a esas ruinas fabulosas que están ahí cerca, ¿por qué no nací ahí, en Vilaya? Que también está cerca de Cuela, claro, entonces, yo conocí vuelos de lejos, ahora les voy a contar de Cuela, ¿por qué? Porque el año que yo nací, hubo un terremoto, terremoto, en esa zona, que hasta ahora lo recuerdan, las nuevas generaciones, terrible, mi padre y mi madre me contaban que los cerros se venían abajo, era una cosa terrible, y entonces, y réplicas, réplicas durante un mes, pero antes de terminado el mes de las réplicas, mis padres decidieron ir a Chiclayo, donde estaba mi abuela, para dar a luz, y para huir de esos sismos terribles, y es entonces que llega ya embarazada, por eso debí nacer en Vilaya, ya embarazada de tres, cuatro meses, llega a Lambayeque, a Chiclayo, y ahí es como dar a luz, es así como soy chiclayano, pero también me siento amazonense, y la escuela está muy cerca también, bueno, cerca, cerca, pero cuando íbamos a la fiesta de Mamazunta, de la Virgen de la Asunción, Chachapoyas, pasábamos necesariamente, siguiendo el río abajo del maraño, el Ucubamba, pasábamos necesariamente cerca de la escuela, estaban los cerros ahí arriba, y el camino iba por la parte, por el valle mismo de Ucubamba, pero se veía, una cosa rara, una, una, bueno, se veía ahí un muro enorme, ¿no?, de lejos, y mi padre, recuerdo bien, no era queólo, pero siempre era, no tampoco aficionado, sino, pero admiraba mucho esas construcciones antiguas, y llegó a ir también en esa época, pero yo no fui, yo era muy pequeño, y cada vez que pasaba, me decía, mira, 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 yo entre las nubes miraba, y veía, y no veía, pero algo, algo, algo recuerdo, ¿no?, sí, así es, y ha hecho más investigaciones, hay otros investigadores, sí, claro, hay otros investigadores, que estudian, y varios americanos también, americanos, sí, que estudian, que están haciendo una sueca también, no recuerdo en este momento el nombre, algún descubrimiento nuevo, pero no hay sensacional, no hay nada sensacional, ¿no?, ya hemos hecho, bueno, descubrimiento, me llevaron también de la mano a los sarcófagos, ¿verdad?, el descubrimiento, ¿podría hablar de los descubrimientos?, el descubrimiento, tiene dos aspectos, el descubrimiento arqueológico, el descubrimiento arqueológico, este, es el penetrar, el estudiar, ¿no?, no solamente el visualismo, ver, ah, qué interesante, ¿no?, sino estudiarlo, y generalmente los arqueólogos, salvo las excavaciones que hacen, no descubren, digamos, la imagen, o no descubren el sitio arqueológico, sino que son llevados también de la mano, para eso nosotros estamos indagando, etc., etc., y nos llevan acá, nos llevan allá, y el descubrimiento, llamado descubrimiento de, ¿cómo se llama?, de los sarcófagos de Carajía, tiene su pequeña historia, iba yo a un sitio que se llama, Ciudad de los Muertos, ¿no?, Ciudad de los Muertos, donde hay sarcófagos, todos sarcófagos pequeños, en comparación con esto, y muy destruidos, pero yo tenía noticias, entonces, noticias de esos sarcófagos, y quería estudiarlo, así que nos movimos, con nuestra expedición, con nuestros, con nuestros colegas de la expedición, hasta Luya, primero, hasta ahí nomás había, había cómo llevar, llegar con camión, bajamos, y nos aposentamos ahí, y dormimos ahí, y tuvimos la suerte, de conocer ahí, a un, a un profesor, creo que era hasta director, del colegio, Luya pequeño, que nos brindó hospedaje, ahí en las aulas, dormimos bien, con nuestros, sacos de dormir, y este, y nos, fue bien atento, porque a todos nosotros, que éramos seis, en esa época, a todos nosotros, nos agasajó, con una cena, o pípara, pero antes, ya, entonces nos reunimos, para la cena, ¿no?, en una forma, muy sencilla, sentados más en el suelo, y este, esperábamos, pues, de que la señora, con tanta gente, ¿no?, demoraba, y mientras demoraba, él nos servía, un calientito, que era, el, este, un coño, un, este, ¿cómo se llama?, lo que llaman jonque allá, ¿no?, o sea, un, un trago de, de caña, un aguardiente de caña, mezclado con un tecito, con una, de una hierba, ya no recuerdo cuál era, muy rica, ¿no?, con un poquito de azúcar, fantástico, tomamos uno, y entonces, conversábamos, allá, ustedes van allá, me dijo el, me decía el, el profesor, sí, porque quiero, oiga, pero, ¿por qué no van a, a Carajía?, donde hay unos sarcófagos, también, pero son grandes, son intactos, una peña, sí, pero ya le decía, no, no, yo tengo que ir, ya tenemos el objetivo, tenemos el proyecto, tenemos que ir a, a la ciudad de los muertos, o Tíngor Bamba, también le llaman, y seguíamos, bueno, sí, bueno, seguíamos conversando, y otra vez, volvía, y volvía una, y otra vez, pero, doctor, ¿por qué no va usted a, yo si quiere lo llevo, porque realmente es una cosa, pero cuánto dice, pues tengo que quitarlo, salir del, ah, eso sí, tenemos que ir a Trita, caminando, y de ahí, de ahí son tres horas, ahí, hasta que pueda usted ver, de lejos, porque no se puede llegar, no le decían, oye, volvía, pero otro calentito, y otro calentito, me animó el hombre, le dije, bueno, tanto ya, ya era fastidioso, ya para mí, bueno, mañana vamos con usted, pues allá, y nos desviamos, y así fue, mire, accidentalmente, y una persona, que conocía, que vivía, bueno, a unos 30, 50, 60 kilómetros, de Lleluya, pero, acusió, y así fue, llegamos a Trita, nos aposentamos en Trita, también con una generosidad muy grande, ahí de un señor, no recuerdo en este momento el nombre, una familia, ya falleció, el, 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 sabido, ¿no?, a través de mis amigos, la persona, y, ahí, pues, de ahí, nos, al día siguiente, avanzamos, hasta el sitio, donde pudimos vernos, me quedé, pues, asombrado, ¿qué es esto?, ¿cómo nunca nadie ha hablado de esto?, me quedé realmente fascinado, no fascinado, emocionado, no sé, ¿no?, entonces, esto hay que estudiarlo, ¿pero cómo?, si había, después subimos exactamente 26 metros de, de, pared, de roca, vertical, ¿cómo vamos a escalar?, al año siguiente, fuimos con, con escaladores profesionales del Club Andino, y ellos tomaron nota de cómo poder, cómo, no podíamos subir inmediatamente, ¿no?, ¿cómo?, ¿qué hacer?, ¿qué tecnología emplear?, para llegar a esa, a esa cueva donde están los sarcófagos, de Carajía, y esa cueva, como lo digo, está a 26 metros de alto, y esto, sigue después el barranco, pero hasta, se puede llegar hasta los 26 metros todavía, este, en fin, caminando con dificultad, y de ahí, todavía son, ya es la pared vertical, y, entonces, el año subsiguiente, el tercer año, ya pudimos hacer, un estudio, de los sarcófagos, llegamos allá, gracias a estos, a estos escaladores profesionales, ¿no?, y, bueno, regresamos un, el estudio, y dejamos todo intacto, así como lo hemos encontrado, ¿por qué?, porque, nos parecía, pues, una ofensa, al patrimonio, cultural, que nos, milenario, que nos han dejado los antiguos peruanos, de estar sacando una momia, vamos a sacar una momia para, o vamos a, a cortar una cabeza, de los sarcófagos, para, este, porque, para tenerlo como trofeo, y llevarlo a la lima, hay una cabeza, sí, que está en lima, y que la hemos depositado en el museo, la decomisamos en Luya, de un profesor, que había tenido la, sinvergüencería, con su, pero es de otro, de otro grupo, de otro grupo, estoy con mi amigo, el italiano, con el cual sobrevolamos, bueno, eso es lo que podía contarle, de los sarcófagos, ¿qué tratamiento se le está dando ahora?, ¿alguna explotación turística?, ¿en cuánto se le está dando? Los turistas llegan hasta 50 metros, 40 metros, y pueden, hay un pequeño, este, balconcito, ahí que han, han hecho los, los, los de Cruz Pata, de Cruz Pata, hay un barranco, ¿no?, entonces, prestan también ahí, pero no un barranco vertical, prestan ahí, unas mulitas, unas mulitas, ahí a los, a los que vienen allá, a los turistas que quieren ver, ¿sabes? Porque es una bajada, bien fuerte, una hora más o menos, una hora de subida, y todo es, inclinadado, ¿no?, entonces, llevan el burrito, y llegan a ese sitio, donde pueden espectar, donde pueden ver, los sarcófagos, pero siempre de lejos. ¿Si se mantiene conservado? Felizmente, felizmente, porque si no, ya no sé que, podría haber pasado, no quiero ver mal, pero, ¿no?, la idea de que hay, tesoros, 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 bondidos, eso lleva, fatalmente, a la destrucción, de nuestro patrimonio. Su manual de arqueología peruana, es uno de los clásicos, ¿no?, y uno de los más difundidos, la última edición, ¿de qué hay? 1986, ¿la última? La última, yo hubiera querido, eran 10 ediciones, que salieron, fue tan apetito, había tanto apetito, por un manual de arqueología, que fueron 10 ediciones, las que, el tiraje de, que, de los, que, bueno, el tiraje, que proyectaron los editores, ¿no?, y que, 10 expediciones, durante 11 años, más o menos 11, 12 años, 10 expediciones, una cosa, pero soberbia, en ese sentido. ¿Se podría decir, que sigue vigente, gran parte de él? No, por eso, yo ya, en 86, ya no quise, me rogaron, 86, terminó, en 87, ya, los, los, los editores, Pensa, Sociedad Anónima, me rogaron, para hacer nueva edición, como mismo, 87, 88, yo me negué, dije, bueno, encantado, pero siempre y cuando, este, lo reescriba el libro, por lo menos, lo ponga, lo ponga al día, porque no podía, durante 10 años, igual, 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 pero, este, ya, para ponerlo al día, me demoré otra vez, una buena cantidad de años, y, el libro salió, esa edición, del manual, pero ya, en dos tomos, de esta naturaleza, tengo acá, podido enseñarle, salió en Italia, imagínese, unos italianos, en una fundación italiana, el, una, el presidente de la fundación, el doctor, Giancarlo Rigabue, conoció el manual, y dijo, hay que traducirlo al italiano, es una cosa maravillosa, una cosa maravillosa. No tienen español. No, salió en italiano, pero ya en un papel, pero precioso, y con láminas, entonces, yo reescribí, pues, el manual, ¿no? Entonces, su manual, ya, doble de lo que salía, ¿no? De lo que fue editado en el Perú. Y después, volví a, a trabajarlo, y salió una, una edición, en, con la República, de seis tomitos. No sé si la recuerdo, o la persona conoce. Seis tomitos. Arte e historia, así de, arte y arqueología, arte e historia, de lo antiguo Perú, 2003. Y lo de los italianos, 1998. ¿No? 2003. Y ahora estoy, nuevamente, trabajando, para hacerlo, hacer un trabajo, todavía más completo, para que ya no salgan seis, sino diez tomos, o doce tomos. ¿Y eso cuándo saldrá? Tal vez en cinco años. En cinco años, sí. Ese es el proyecto que tengo de cinco años, y, este, para entregarlo sin, sin mayores, este, como digamos, sin ningún interés, entregarlo, para que los, lo, lo publiquen, o no lo publiquen, como quieran, a la Universidad, Simón Bolívar, porque esa universidad, eh, su secretario, su, administrador general, el doctor, Wilder Calderón, ¿no? Me ha incorporado, a la universidad, ¿no? Y con la promesa, de que de aquí a cinco años, me entregue ese trabajo. Yo encantado, estoy incorporado, y estoy trabajando, en eso. Otro de sus libros, es el sexo, en el antiguo Perú. Ah, sí. ¿Has seguido, investigando al respecto? Sí, claro, porque el sexo, en el antiguo Perú, se confunde, con la magia sexual, con la magia, y con la religión. Porque hay, el hombre peruano, por supuesto, se dio cuenta, tempranamente, de que, con las, con, con el aporte, con la, el aporte, digamos, de dos polos, el masculino y el femenino, se producía un, este, algo nuevo, ¿no? Una, se daba, daba un fruto, los dos elementos, se conjugaban, y daban su fruto, ¿no? en los hombres, en los animales, ¿no? Y entonces, este, pensó, que, esa relación, sexual, se daba también, en la naturaleza, ¿no? La cerámica, sobre todo, la gran, muy expresiva, la mochica, tan expresiva, ¿no? Cerámica, donde, expresan todo su mundo, su cosmovisión, y su mundo natural, de la naturaleza, ¿no? Trae, esas figuras, esas figuras, de un ser, sobrenatural, reclinado, sobre los cerros, sobre un, sobre un cerro, están los cerros, reclinados, pero, es, es, es humana, su, su, su conformación, su personaje humano, antropomorfo, pero, este, los, la boca, esa tigrada, de tigre, y ahí enseña, sus colmillos, ¿no? Amenazantes colmillos, ¿no? Y, muchas veces, tiene un cuchillo, y una cabeza, ¿no? Hasta, ¿no? O sea, el sacrificio, entonces, había que tenerle miedo, ¿no? Se le tenía miedo, y el por qué se le tiene miedo, está explicado hace un momento, ¿no? Porque era considerado, de que, era siempre ofensiva, la humanidad, siempre y cuando, no se le, no se le, se reverenciara, y si se producía un, se le reverenciaba, se mataban, digamos, en el año, antes de las cosechas, dos o tres llamitas, en un pueblecito, ¿no? O una llamita, y, este, de repente, venía la anomalía, mostrándose, digamos, mostrándose, en forma de sequías, o algo así, ¿no? Y entonces, la gente, dice, ajá, no le hemos sacrificado suficiente, entonces, ya, no era una llamita, pam, le hemos sacrificado una, qué miserable, ¿no? Vamos a llevarle dos o tres llamitas más, y así, finalmente, alguna vez, cambiaba el clima, ajá, ¿no ves? Finalmente, nos ha, nos ha, nos ha, nos ha entendido, ¿no? Nuestro clamor. ¿Mantiene firme su teoría del origen, del origen foráneo de la cultura chaví? Ese fue un ensayo, que, prácticamente, de, de, de estudiante, lo publiqué dos o tres años después de que había terminado mis estudios en Guadalajara, en San Marcos. Este, posteriormente, he desechado totalmente esa teoría. Ah, está desechado. Totalmente, hace años, y me, me preocupa porque en los textos escolares se repite, ¿no? Se repite, dice, el cabo del texto de la, de la teoría loctonista, o sea, de fuera, no, está totalmente ya superada por mí mismo, y criticada en algunos libros, criticada, en todos los libros, está criticada por mí, digo ahí, ¿no? Como, como epígrafe, como, no, como título, la teoría loctonista, criticada por su propio actor. Entonces, esto no puede ser porque uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tengo otra, otra manera de ver. Ya no me interesa, si, la, nuestra, nuestra antigua civilización peruana, tuvo su origen en Chavín, o si tuvo su origen en, en, en el Perú, en Arequipa, o si tuvo su origen en, en este, en Lampayeque, o en Piura. No. Eso es una cosa para mí secundaria. Yo ahondo, en mi teoría, en lo que llamo, la gestación, de la civilización. Y me preocupo en contestar, el por qué surge una civilización de la magnitud como la andina, la nuestra, en este territorio, y por qué no en la Amazonía peruana, o en la Amazonía de, de, de Brasil. ¿Por qué ahí no se produce? Tiene su por qué. Bueno, tratando de responder, es el medio ambiente, el que influye mucho. Este, el territorio, como le decía, peruano, andino, y costeño, es muy limitado, en tierras aptas de cultivo, como le dicen. Entonces, eso hizo que el hombre, despertara, no se puede decir, sino que el hombre, el hombre, para poder, sobrevivir, en este territorio, y no morir, sus hijos, de hambre, inventara, moviera su cerebro, inventara tecnología. ¿Qué hago? Ah, esto, ¿no? Sobre todo, guardar pan para mayo. Y eso, los incas, está pero clarito, porque ellos tenían almacenes por doquier. ¿Con qué? Con víveres. Y el charqui, el charqui no está inventado, vamos a inventar una forma, un charqui, para que, un rico. No, el charqui, es porque no teníamos, el frigideres, ¿no es cierto? Y entonces, había que guardar, este, la carne, no para, para años. Charqui, ¿no? O sea, el charqui, y así fue el estilo que lo tenía en los siglos. Solamente cuando había, digamos, se producía un, el fenómeno niño, era, era, patente, digamos, en la zona de Cajamarca, entonces, para eso, mandaba de, de, de Huancay, o de Jauja, ¿no? Mandaba el Inca, a los administradores, que, enviaran, comestibles, para que no se muriera la gente de hambre. ¿Cuál va a ser su próximo libro? Bueno, como le decía, ¿cuál va a publicar? En publicación está ya, una nueva edición, del libro que me pidió, que me pidieron los editores, los editores que tengo, de, 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 en su totalidad, del librito. Es un libro pequeño, ¿no? De, de 140, de 150 páginas, en un formato, más o menos la mitad de esto, ¿no? Un formato normal, con muchas ilustraciones, y todo esto. Y, va a salir independiente, según los editores, en inglés, y en español, diferente. Y estoy trabajando paralelamente, para ese editor, que me lo ha pedido, en una obra que la tengo ya, hecha hace tiempo, pero la tengo que, revisar, y ponerla al día, que se va a titular algo así, bueno, La Amazonía Peruana. Sí. Ah, es interna. Sí, una, una... ¿Desde el punto de vista, arqueológico, o amazoníaco? total. Total. Arqueológico, y después, la Amazonía, en la Colonia, la... la catequiz... la evangelización, el caucho, todas esas cositas. Y hasta hoy, las famosas, las diferentes etnias, que todavía sobreviven, y sus costumbres, ancestrales, este... el chamanismo, que todavía practican, ¿no? Y todas esas cositas, porque yo he recorrido también, algo de la cero. Y... ... ... ... Gracias por ver el video.